En el uso de la palabra el diputado Facundo Suárez Lastra. Gracias, Presidente. Participo de este debate con preocupaciones, con dudas, con inquietudes e incertidumbres que son propias de la particular situación que vivimos, pero también participo con varias certezas. Tengo más de tres certezas con relación a lo que estamos discutiendo. La primera de ellas es que hay una absoluta inconsistencia al margen de las planteadas en el presupuesto. Hay una que pongo de relieve porque me parece que es más importante, que es la inconsistencia extra presupuestaria. La inconsistencia entre las buenas intenciones planteadas y las pésimas y malas acciones de gobierno. Cuando uno analiza la política económica, no puede pensar que se agota en este proyecto de presupuesto que tiene las inconsistencias a que hacemos referencia, sin pensar cómo importan en los actores políticos y sociales los que toman las decisiones, las inconsistencias, las incongruencias y las contradicciones del gobierno. Por eso yo creo que a la fragilidad de la situación económica, producto de la situación internacional de la pandemia y también de la forma particular en que la Argentina se trató la cuarentena y la estructura productiva en la preservación de la salud y descuido de la economía, me parece que algunas acciones de la política hacen que la política esté complicando severamente a la economía y ese es el problema central que tenemos. Entonces, la primera inconsistencia que marco es la extra presupuestaria. Y la segunda, que subrayo de las de adentro del presupuesto, es la del presupuesto de inversión. Porque cualquier perspectiva de crecimiento, y el crecimiento es el camino para derrotar la pobreza de los que están en la pobreza y para evitar que los que están con miedo a entrar en la pobreza en esta circunstancia, que son cientos de miles de argentinos preocupados, es el crecimiento. Y el correlato directo que el supuesto que permite el crecimiento es la inversión. Y en materia de inversión, la apuesta principal está planteada, y así lo dijo el Ministro, en el Estado, en un Estado que está absolutamente desfinanciado con dificultades y que se ha puesto un límite a la emisión que estaba prevista en una relación de 60 a 40, que preocupado por las circunstancias, el Ministro de Economía acaba de decir que procura invertirla porque le parece un exceso emitir el 60% del producto, de las necesidades de financiamiento. Entonces, señor Presidente, la inconsistencia de la inversión prevista del 18% me lleva a tres certezas también de que ese 18% es improbable, de que ese 18% es insuficiente, porque de ninguna manera vamos a lograr recuperar una caída de la inversión en capital físico que viene de años. Hace 13 años, por eso digo que es improbable, porque es muy dificultoso, hace 13 años que baja la inversión en capital físico, pasó del año 2003 de estar en el 15% llegó al 2007 al 20% y no paró de caer, no paró de caer hasta que en el 2018 tuvo una pequeña recuperación también al nivel del 20% y ahora se precipitó al 9%. Entonces, con esta incapacidad de invertir en activos físicos para darle tono a la economía, es muy difícil pensar en este nivel de crecimiento. Y para que podamos invertir, tenemos algunas ventajas. La ventaja que tenemos es que el horizonte no es tan preocupante, no es tan preocupante porque tenemos, en primer lugar, demanda para nuestros productos en el mundo. En segundo lugar, tenemos buenos precios para nuestros productos en el mundo. En tercer lugar, si hiciéramos las cosas bien, tenemos los créditos más baratos, por primera vez la Reserva Federal dice que durante dos años consecutivos no va a haber tasa positiva para la toma de créditos internacionales. Y la cuarta ventaja que tenemos, que hay 330.000 millones de dólares de argentinos reconocidos como activos capaces de invertir en la Argentina. Ahora eso requiere revertir la imagen que el Banco Mundial nos da cuando nos pone últimos en la lista de clima de negocio positivo para el desarrollo de la inversión en el mundo, cuando estamos ranqueados como los peores sistemas tributarios de la economía que el Banco Mundial tiene registros y lleva. Entonces, si no hay un cambio profundo por parte de cómo encara esto el gobierno, así, Presidente, esto no va. Yo quiero terminar diciendo, tomemos en serio la posibilidad de dinamizar los sectores productivos de la Argentina, de apelar a la invención, de dar confianza con instituciones serias y responsables, sin contradicciones en el gobierno, y con ese cambio vamos a tener la posibilidad de generar la política, la esperanza que es imprescindible para nuestro pueblo para crecer. Nada más, señor Presidente. Gracias, Diputado.